¿Quieres conocer lo que nadie te ha contado del Realme 9? Pues te traigo una excelente noticia Resulta que durante las últimas semanas he estado probando este terminal Y aquí te traigo un análisis detallado de los aspectos principales También al final te voy a dar mi veredicto y calificación Por si es que estás pensando en comprarte este nuevo terminal de la gama media Así que no te despegues de este nuevo video Antes de empezar quiero decirte que vamos a hacer una dinámica bien interesante En la cual voy a ir analizando cada aspecto del celular Desde el diseño, la pantalla, la cámara, el rendimiento y demás Y al final te daré mi calificación por cada uno de los aspectos Y una calificación global De tal manera que al tenerlo de esta forma un poco más gráfica Y un poco más ordenada Vas a poder tomar una buena decisión si es que estás pensando en comprarte este celular Para empezar hablemos de el diseño Y es que es uno de los aspectos que es imposible pasar por alto Ustedes pueden ver allí Que nomás lo sacas de la caja Tú puedes ver ese diseño holográfico en tercera dimensión Que como ustedes pueden ver aquí en la cámara Simula las dunas de arena del desierto Claro, si eres una persona un poquito más clásica Y un color así te parece demasiado llamativo para ti Entonces tenemos dos opciones más de color En color negro y en color blanco Que son diseños un poquito más sobrios Otro detalle interesante en cuanto al diseño Es que la verdad es un móvil bastante, bastante delgado Tal vez no es el más delgado del segmento Que en este caso he probado durante este año Pero está por debajo de los 8 milímetros Y eso ya es mucho que decir Su peso es de 178 gramos Eso sí, en este rango de precios no esperan acabados en cristal o metálicos De momento solo en el Oppo Reno7 he visto este tipo de acabados Y en la parte de atrás su tacto es bastante suave Aunque su sonido cuando tú lo tocas Se siente como si, escúchenlo Tenga una tapa removible Su módulo de cámaras me gusta en cuanto a ubicación Es muy similar a sus otros dos hermanos El 9i y el 9 Pro Plus Que ya los he probado Y si quieren ver los análisis de esos celulares Vayan a mi canal de TikTok A mi perfil de TikTok Más bien a mi Instagram En donde ya he publicado este contenido Yo diría que en la parte de atrás El módulo de cámaras es sin conocer el material exactamente Parece acrílico Aunque simula el cristal Vemos las letras de los 108 megapíxeles El módulo triple de cámaras Y el flash Aquí en este sentido nada nuevo Muy similar a los otros dos hermanos de la serie En cuanto a sus cantos Encontramos micrófono de supresión de ruido En el marco superior Botón de power en un costado Botones de subir y bajar volumen en el otro costado Junto con la bandeja para la tarjeta SIM Que tiene espacio Oigan esto Para dos nano SIM Y también tiene espacio para una micro SD Por si es que quieres expandir el almacenamiento interno También en la parte inferior Encontramos parlante Ojo No tenemos sonido estéreo Y encontramos el USB tipo C En el caso del puerto Encontramos el micrófono principal Y ojo aquí Tenemos el jack de 3.5 Hablemos ahora del segundo aspecto Y es la pantalla Y en esto vamos a darle un punto positivo Al Realme 9 ¿Por qué lo decimos? Resulta que contamos con una pantalla de 6.4 pulgadas Con tecnología Ojo aquí AMOLED En resolución Full HD Plus Y llamo la atención sobre su calidad AMOLED Porque en este rango de precios Aún se ven pantallas LCD IPS No es el caso del Realme 9 Por otro lado Es una pantalla bien lograda para el segmento Que cuenta con un brillo máximo de 1000 nits Para ver la pantalla en su totalidad A plena luz de mediodía Tasa de refresco de 90 Hz Esto si ya es un poco más común Una respuesta táctil de 360 Hz Y esto es poco habitual en este rango de precios Que en la práctica te va a ayudar en los juegos Su protección en el caso de la pantalla Es Corning Gorilla Glass 5 Que en teoría debe cuidar tu móvil O la pantalla de tu móvil Contra diferentes caídas Otro detalle interesante de la pantalla Es que contamos con sensor de huellas en pantalla Y oh sorpresa Este funciona muy rápido Por último Este sensor también funciona para medir el ritmo cardíaco Un plus Que aunque no puedo garantizar su exactitud Me parece que es bastante interesante Hablemos ahora del tercer aspecto Rendimiento y software Vamos a ver cómo le va a este Realme 9 en este aspecto Empecemos con decir que en este segmento Su rendimiento está dentro de lo normal A la cabeza encontramos el procesador Snapdragon 680 Que es de 6 nanómetros Y mejora la eficiencia energética del terminal Este procesador es la insignia El que hemos visto que más se repite En terminales de la gama media en 2022 Es un procesador que sobre el papel No sobrepasa los 300 mil puntos en AnTuTu Pero que siendo sincero Está bien para un usuario promedio Incluso hasta para jugar con gráficos medios En todos los terminales que lo he probado Se ha comportado dentro de lo esperado Pero claro, también depende mucho De su capa de personalización En este caso, en el Realme 9 Tenemos la capa de personalización Realme UI 3.0 Es la tercera versión de esta capa Que tiene Android 12 de base Y durante las diferentes pruebas que he hecho Veo que sabe aprovechar bien el procesador Eso sí, debo decir que no me ha gustado Que viene con algo de Bloodware de fábrica Pero siempre puedes desinstalar este tipo de aplicaciones Que te añaden en la capa de personalización Como puntos a favor de esta capa Encontramos una ventanita lateral Con acceso rápido a funciones La opción de inicio rápido Y la función de ventanas flexibles Finalmente contamos con 8 GB de memoria RAM Dos más que muchos de sus competidores Y la opción de expandirla a 13 GB Mediante la memoria interna Algo que ya se ha vuelto muy común Durante este año en los terminales En términos generales Yo no he tenido problemas con el rendimiento Del Realme 9 Creo que es un celular que funciona bien Dentro de lo esperado en este segmento Cuando paso de una aplicación a otra El procesador, la capa de personalización Lo hace bastante bien Al navegar sucede lo mismo Al utilizar la aplicación de cámaras También pasa lo mismo Así que en este punto Aunque no destaca Creo que tampoco podemos decir Que lo hace mal Hablemos ahora de la batería Y la carga rápida del Realme 9 En cuanto a este aspecto energético El Realme 9 está muy bien Tenemos batería de 5000 mAh Y un módulo de carga de 33W Y claro, su cargador bien en la caja En términos prácticos Llegarás al final del día Con carga de sobra Bajo un uso promedio Algo que me gusta del Snapdragon 680 Es que en modo Standby Su consumo de batería es casi imperceptible Lo cual influye positivamente En la duración de la carga de tu batería Y llegamos a una parte Que es la favorita de muchos Y es el análisis de la cámara Quiero aclarar que en este caso No es un análisis detallado Un análisis a fondo de la cámara Pero te voy a dar Digamos, mi impresión general de la misma Y es que la cámara Es uno de los puntos más anunciados En el lanzamiento de este terminal Sobre todo, quiero destacar Que es el primer móvil del mundo En incluir el nuevo sensor de Samsung El ISOCELL HM6 Que es de 108 megapíxeles Y cuenta con tecnologías Como la Nona Pixel Plus Que agrupa 9 píxeles en uno solo Para que cada píxel sea más grande Y capture mayor luz Ahora, sobre el papel Esto suena muy bonito Pero vamos a ver Que tan bien trabaja en el Realme 9 Y un primer punto Es que a día de hoy Esta cámara no es la mejor en su segmento Pero te puedes defender con ella En la mayoría de condiciones Sobre todo, me gusta Que maneja bien el ruido En ambientes con poca luminosidad Aunque creo que al modo noche Todavía le falta optimización Por las limitantes de procesador No podremos grabar ni siquiera Full HD En 60 frames por segundo Y menos esperes grabar a 4K u 8K Por lo que el video en resoluciones altas No es su fuerte Pero en este segmento La verdad es que hay pocos celulares Con buenas características de video En este año Aún así, me ha gustado mucho La estabilización de imagen por software Que funciona bastante bien Y el modo película Es de esas funciones Que yo personalmente Como creador de contenido Valoro Pues puedo modificar varias cosas Como la exposición La apertura focal Y el enfoque En tiempo real Mientras estoy grabando un video Finalmente Este módulo se complementa Con un lente gran angular De 8 megapíxeles Y un lente macro De 2 megapíxeles De los cuales La verdad no tengo mucho que decir Salvo que por ejemplo Al capturar un paisaje El ultra gran angular Me ha dado resultados Que me han gustado Aunque los colores Son bastante diferentes Al módulo principal Quizás un poco menos saturados Pero más fieles a la realidad Su cámara de selfies Es de 16 megapíxeles Y el modo retrato A veces se confunde un poquito Hablemos ahora De la conectividad Del Realme 9 Este es uno de los puntos Más flojos del terminal Ya que no contamos Con tecnología 5G Aunque De aquí a que se implemente Esa tecnología En el total de nuestro país No sé si aún existan Estos celulares Es broma De resto Contamos con Bluetooth 5.1 Y aquí hay algo bien interesante Que tiene la tecnología A2DP Que es una tecnología Que te permite Distribuir audio Por medio de Bluetooth En simultáneo A dos dispositivos diferentes Por ejemplo Puedes escuchar la misma canción En unos audífonos Y en un parlante a la vez Por último Contamos con Wi-Fi De doble banda Pero no tenemos Wi-Fi 6 Y vamos a la parte Que nos interesa a todos El precio Y este es un detalle Que sí quiero destacar Del Realme 9 Ya que su precio Ronda en torno A 1.500.000 pesos Colombianos O lo que son Más o menos Unos 360 dólares Ahora Me parece que es Una excelente opción Yo lo catalogaría Dentro del top 10 De celulares En este segmento Que podrías elegir Por este rango De precios Y la razón es sencilla Tenemos pantalla AMOLED Tenemos una batería De 5000 mAh Y un diseño Que no pasa Desapercibido Así que Si estas tres cosas Son importantes Para ti La calidad de pantalla Tener una buena batería Y un buen diseño Creo que es uno De los celulares Que te recomendaría Comprar Ahora sí Vamos con Mi calificación Global De este celular Empezamos hablando En el video Sobre su diseño Y en este Le doy una calificación De 7 sobre 10 Es un celular Que hay que admitirlo Roba bastantes miradas Eso sí Utilizándolo Sin una funda Pantalla 8.5 sobre 10 Y es que Es una de las mejores Pantallas Dentro de este segmento Que he probado Por esa razón Le doy 8.5 La calificación Que le doy Para el rendimiento Del Realme 9 Es de 6.5 Sobre 10 Y no es que yo sea Un profe cuchilla No me tomen a mal Pero es un celular Que aunque rinde Dentro de lo esperado No destaca En este segmento Por esa razón Se lleva Esta calificación En cuanto a batería Y carga rápida La calificación Que le doy Es de 8 sobre 10 Y es que Con esos 5.000 miliamperios De batería Podrás llegar A un día O un día y medio Con uso normal Sin ningún problema En cuanto a cámara Mi calificación Es de 7.5 Sobre 10 Es una cámara Que funciona Dentro de lo esperado También Pero que me parece Que le falta Un poquito mayor De optimización A la aplicación Para sacarle El jugo Para exprimir Todo el rendimiento Que nos puede dar Ese potente sensor De Samsung Que está equipando La inteligencia artificial Me parece Que exagera Un poquito Los colores Y en cuanto al video Me ha gustado La estabilización Y el siguiente aspecto Es la conectividad En este le vamos a dar Un 6 sobre 10 Y es que No tenemos 5G Y a día de hoy Pleno 2022 Es algo ya Bastante frecuente Incluso Dentro de este segmento En términos generales El Realme 9 Se ha llevado Una calificación De 7.2 Sobre 10 Y de esta manera Hemos llegado Al final De este video Espero que te haya gustado Si has aprendido Algo nuevo Si te ha ayudado Este análisis A decidir Si comprarte o no El Realme 9 O si es la primera vez Que te pasas por aquí Pues te invito A que te suscribas Al canal Y que dejes Una manito arriba También no olvides Que hago contenido En TikTok Aparezco como Arrobalprofejorge En Instagram Como Arrobalprofe.jorge Así que Los espero por allá Para que no se pierdan Absolutamente Nada de todo el contenido Que estoy sacando Semana a semana Finalmente No olvides Que yo soy Juan Este es un video más Del Profe Jorge Y aprender Es gratis